Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a Jaxin Control, hoy estamos aquí en Garry's Mod y vamos a investigar los océanos. Me han dicho que hay un fósil de Mosasaurus en el fondo del océano, y vamos a descubrir si es que eso es cierto. Pero antes tengo que llevar todo mi equipo, tengo que tener un equipo muy muy grande para poder capturar a un fósil de Mosasaurus. Recordemos que esa bestia marina es un dinosaurio ya muy muy antiguo, así que obviamente no vamos a encontrar ningún ejemplar vivo. Tengo todo este equipamiento para ir en busca de ese fósil de Mosasaurus y traerlo aquí a la ciudad, ojalá y si podamos conseguir algo. Ok, me voy a llevar absolutamente todo, 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 perfecto. Con todo esto en mi poder yo creo que estamos listos para ir a investigar los océanos. Ojalá, ojalá y si encontremos algún pequeño fósil de Mosasaurus, bebé, o al menos una aleta, un diente de Mosasaurus, lo que sea. Hasta quien sabe, me podría hacer millonario si es que encuentro a un fósil entero de Mosasaurus. Uy, sería muy épico, pero no, no me voy a emocionar tanto. Vamos a esperar a tener mucha suerte y encontrar algo. Aunque también me han dicho que en los bosques han encontrado fósiles. No sé si eso sea cierto del todo, porque a ver, ya ha pasado muchísimo tiempo desde que los Mosasaurus pues estaban en la tierra. Y fácil, y ya han descubierto todos los fósiles que hay en la tierra. Bueno, voy a ir al bosque. Tal vez no pierdo nada intentándolo. Tal vez sí encuentre algo interesante en el bosque. Ok, vamos a ver aquí. Vamos a ver estas zonas si es que encontramos algo interesante. Ok, aquí me puedo plantar perfecto para mi investigación. Listo, tengo todo el equipo listo para comenzar la investigación de fósiles de Mosasaurus. Tal vez encontremos algo interesante. No lo sé, no lo sé. A ver, vamos a investigar la tierra. No tiene pinta de que aquí haya restos de Mosasaurus. Es que no, no tiene ninguna pinta. Bueno, hay que seguir investigando. Tal vez encontremos algo. Sería de muchísima suerte, pero bueno. Ok, aquí hay mucho pasto. Donde hay pasto puede ser que haya fósil de Mosasaurus. No, no encuentro absolutamente nada por aquí. Está un poco seco por esta zona. Tiene que ser en una zona muy verde como esta. Aquí puede ser que haya un fósil de Mosasaurus debajo. Pero no tiene mucha pinta. A ver, a ver, voy a ir a patitas a ver en persona si es que hay un fósil de Mosasaurus ahí abajo. Es aquí, es aquí. Pues no, no tiene pinta. No, no tiene pinta. No, aquí no hay fósil de Mosasaurus. Ven aquí, droncito. Ven conmigo, tienes que regresar a la base. No pudo alejarme mucho de mi base tampoco. Ok, perfecto. Aquí. Hay que seguir investigando este bosque, droncito. Hmm, en este camino habrá fósil de Mosasaurus. No tiene mucha pinta. No, no, no. No hay ninguna pinta de fósil de Mosasaurus aquí. No, ¿qué es esto? No hay nada. Creo que estoy perdiendo mi tiempo explorando este bosque. Si me meto a la cueva... No me voy a meter a la cueva. Creo que no. No quiero molestar a los mineros ahora mismo. Pues no. No hay pinta de que hay un fósil de Mosasaurus cerca. Vámonos de aquí. Vámonos a otro bosque. Ok, ahora a guardar todo de nuevo. Ya está. Vámonos a otro bosque. A ver si es que tenemos suerte ahora. No hemos tenido mucha suerte en este bosque, pero aún el día es largo. Así que tenemos muchísimo tiempo para ver si es que encontramos algún fósil de Mosasaurus. Si no, nos vamos a las profundidades del mar. Ahí tiene que haber sí o sí un fósil. De hecho, tengo una bomba especial para buscar a ese Mosasaurus. Creo que aquí es una buena zona para buscar. Sí, sí, sí. En este bosque puede ser que encontremos algo. Ok, ya está toda la base bien montada. Vamos a ver si es que tenemos suerte ahora. Por favor. Solamente pido por favor y encontremos algún fósil de Mosasaurus. No tiene mucha pinta aquí tampoco. Está muy seco. Y eso que está al lado del lago. No, esta parte del bosque está muy seca. Vean ese piso. No tiene pinta de que aquí haya Mosasaurus. En el lago tal vez haya algo. No estoy seguro, pero podemos intentarlo. ¿Esta cosa qué es? Esta cosa tiene escamas. ¿Qué es esto? Vean esto. Esto puede ser un Mosasaurus, pero está en el lago. Ok. Por suerte el lago no es tan profundo y podría investigar. Puede ser un fósil esto. ¿Dónde está? ¿Desapareció? Aquí está, aquí está. Ok. Tengo que venir aquí. Esto puede ser un fósil perfectamente. Ok, ok. Drone fuera. Ahí no, ahí no, ahí no. No quiero perder señal con el dron. Ok, casi pierdo señal con el dron. Perfecto, perfecto. Regresamos. Ya está. A ver, a ver. Ese fósil estaba... Ahí está. Está en el centro del lago. Vamos a intentar sacar a ese fósil. Tal vez hoy sea nuestro día de suerte. A ver. Puede ser que sea nuestro día de suerte. Pero el lago sí está un poquito profundo. Me voy a ahogar, me voy a ahogar. Vamos. Tengo que tener fuerza suficiente para sacar a este fósil. Ok, sí tengo fuerzas. Sí tengo fuerzas para sacar a esta cosa. ¿Qué es esto? Creo que sí es un fósil de Mosasaurus. Vamos a sacarlo lentamente. Vamos, por favor. Que sea un fósil de Mosasaurus. Ok, ok. Me estoy perdiendo mucha fuerza. Pero igual, tengo aún la suficiente como para sacar a esta bestia del lago. Perfecto, perfecto. Acabo de sacarla del lago. Ya está. Ok. Ok. Vamos a colocarla al lado de mi centro de investigación. Algo tal que por aquí. Ya está. Ok. He conseguido un fósil de Mosasaurus. No pensé que esto era cierto. Yo tampoco. No sabía que habían fósiles tan perfectamente conservados de esta cosa. Esta cosa tiene millones, pero millones de años. Ahora, la prueba de fuego. Tenemos que ver si es que esta cosa es verdad. Ay, no. No sé si esta cosa sea de verdad. Puede ser que sea algo falso. Puede ser que alguien me haya jugado una broma. Ok. Vamos a investigarlo. Bueno, hasta el momento no sé si es una estatua o es un Mosasaurus de verdad. Todo pinta a que es un... Chicos, no. Todo pinta a que esto es falso. No es un Mosasaurus de verdad. No. Esto es falso. Esto es de piedra. Vean esto. Está durísimo. No se mueve esta cosa. A ver, a ver. Voy a hacer la prueba de fuego. Vamos a cargarlo un poco y que caiga. A ver cómo cae. Y si cae muy tieso es porque es falso. Y... Esta cosa es falsa. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Esa cosa era completamente falsa. Hay que ir al océano. Es mi única opción ahora mismo. En el océano tal vez encontremos un fósil de verdad. Esa cosa era muy falsa. Demasiado obvio. Muy tieso. Vámonos, vámonos. ¿Quién se habrá atrevido a jugarme esa broma tan pesada? Pero lo hizo muy bien porque... ¿Quién replica una estatua de piedra del Mosasaurus en tamaño real? Bueno, pero fue una muy buena broma. Ojalá y en el océano sí tengamos un poco más de suerte. ¡Ey, lo dudo! Nos vamos directo a la playa. Ojalá haya alguna embarcación disponible para poder navegar hasta las profundidades del océano. Y aquí está, la hermosa playa. Hay que estacionarnos por aquí. Perfecto. Ahí está. Muy bien estacionado. A ver, ¿habrá embarcaciones disponibles? Hay que preguntar. Ojalá y si hay alguna embarcación disponible. Tengo que descubrir ese fósil de Mosasaurus. Hola, ¿tienen embarcaciones disponibles? Solamente tienen una moto acuática. No importa, no importa. En esa moto yo me puedo subir y mi equipo también. Puedo llevar todo mi equipo en esta moto. Ok, ahí está la moto acuática. Bueno, tenemos que ir hasta las profundidades del océano. A ver si es que encontramos a algún Mosasaurus o algún fósil de Mosasaurus. Ok, nos vamos de aquí. Por fin, encontramos una isla para poder establecer la base e investigar el océano. Aunque hay algo ahí al fondo que se está quemando. ¿Qué es esa cosa? A ver, a ver. Vamos a llegar a la isla primero. Ok, creo que aquí está bien para estacionar la moto de agua. Uy, ¿pero qué es esa cosa? ¿Qué es eso? ¿Eso es un Mosasaurus? Pero, pero, ¿qué hace aquí un Mosasaurus incendiándose? Se supone que estas cosas están extintas. ¿Quién ha hecho esto? ¿Qué? Pero, a ver, no voy a caer dos veces en la misma broma. Esta cosa tiene que ser falsa, ¿no? No creo que sea un Mosasaurus real. A ver, el ojo se ve muy real, pero no. No creo que sea un Mosasaurus real. La prueba de fuego. Aunque ya se esté incendiando esta cosa. Pero igual, la prueba de fuego. A ver, si es que cae tieso, es falso. Si es que tiene movimiento, es un Mosasaurus real esto. Vamos a ver y... Esta cosa es flexible. Esta cosa tiene que ser real. A ver, la boca. Sí. Esta cosa tiene que ser real. Tiene que ser muy real esto. Ok. No sé quién habrá incendiado a este Mosasaurus. Pero el que lo ha hecho tiene que ser una persona bastante, pero bastante fuerte. Para haber cazado a esta cosa, traerla hasta aquí e incendiarla. ¡Eso es verdad! Esto lo puedo llevar como un fósil, como un trofeo. No, 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 no creo. Está incendiado. No podemos hacerlo. Esta cosa ya se echó a perder este cuerpo de Mosasaurus. ¿Quién incendia una reliquia como esta? Tal vez hayan sido piratas que no saben que esta cosa pues está extinta. Es muy raro. No sabía que existían todavía los Mosasaurus. Bueno, no importa. Vamos a establecer la base por aquí. Ok. Vamos a poner la base tal que por aquí. Oh, ya está lista la base. Esto fuera. A ver, fuera. ¿Explota? No explota. Bueno, ya tengo la base lista. Tengo aquí mi dron también, pero tengo que hacer una prueba antes. Esto puede ser un poco arriesgado, pero tengo que hacerlo para ver si es que puedo cazar algún fósil de Mosasaurus. Tengo que despejar el mar. No puedo estar investigando y que el océano esté lleno de peces. A ver, esta bomba solamente es capaz de ser aguantada por un Mosasaurus. Es lo único. O una bestia marina como The Blue Ball y Gran Maja. Los demás peces pues tienen que alejarse o desaparecerán. Vamos a activar esta cosa. Granada por ahí. Ahí no, no podemos activarlo. Ok, tengo que activarlo a como de lugar. Vamos, vamos. Actívate, actívate. No se activa. Ok, ok, se activó, se activó. Cuidado, cuidado con la onda expansiva. ¡Dios! Esto sí fue muy, muy fuerte. Pero bueno, ya lo hicimos. Ok, muy bien. Misión cumplida. Ahora sí. Tenemos que usar el dron para poder investigar esa zona. ¡Ay no! ¡Mi base! Eché a perder mi base. Y ese creo que es el Mosasaurus que se está incendiando. Hay que traerlo, hay que traerlo. Esta cosa nos puede servir tal vez. Ven aquí. Ven aquí, Mosasaurus. Ven aquí. ¡No, no te vayas! ¡No te vayas! ¡Ven! ¡Ven aquí, Mosasaurus, por favor! ¡Ay no! Es un poco difícil de controlar esta cosa porque es muy grande. ¡Ahí está! Ok. A ver si es que encuentro otro fósil en el océano. Ojalá y tengamos suerte. Tal vez ese Mosasaurus que han incendiado haya sido la única, la única vive en su especie. Tal vez ahora sí oficialmente están extintos los Mosasaurus. No veo nada. No veo absolutamente nada. Perdí señal. ¡Qué raro! Ese drone es de alto alcance. ¡Qué raro! Ok, ok. Por suerte tengo otro drone por aquí. Pero igual súper raro que ese drone haya perdido señal. Es de largo alcance mi drone. A ver si es que encontramos algo ahora. A ver si es que encontramos... ¡Dios! Esta cosa es más grande que el que hemos encontrado en la isla, ¿no? El que encontramos en la isla era uno bebé al parecer. Esta cosa es gigante. Vean eso. Es un Mosasaurus. Pero yo no puedo llevarme esta cosa como trofeo. No, yo estaba buscando fósiles. Esa cosa tiene pinta de que está viva. Ok, tengo que ver esto con mis propios ojos. No quiero verlo a través del drone. Ven aquí, droncito. Perfecto. ¡Ahí está! ¡Ay, Dios! Es muy grande. Es demasiado grande esa bestia. ¿Podré cazarlo? Tal vez si pueda cazarlo. No estoy seguro. Ok, vamos a intentarlo. Vamos a intentar cazar a esa bestia. Vean eso. Ese... ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Viene por...! Tuve que tener cuidado cuando me acerqué al Mosasaurus.